¡Así va! ¡Messi! ¡Gol! ¡Argentina! Lo hizo el mejor de todos y de siempre, Messi, señores. 19 minutos casi, Argentina 3, Paraguay 1. ¡Messi! ¡Oh, my word! ¿Qué pasa con él? Lionel Messi has just brought Soldier Field to its feet. ¡Es un gol muy especial de un jugador muy especial! ¡Messi has the jump for the third! ¡He kicks it! ¡Andy scores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vargentina once again! Lionel Messi. ¡Ayre! ¡Aguéle Kubikko a Angelo Doloro, su什eneid Virginia! ¡Sis de los aceites finales! ¡Es 5 de La Fast Coche, Modelo afterward! ¡No when Racing! ¡Ritte! ¡Para Ospina! ¡Gol! La situación del árbol de micro. Leo le pegó. ¡Gol! 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 Moment of history. Messi. Oh! Absolutely astounding. Perfection. Brad Guzat beaten for a second time. And with that goal, Lionel Messi becomes Argentina's all-time leading scorer. 55 goals now for his country. That's great. That's great.